Bueno, un año más, os voy a enseñar las luces de Navidad de Almería. Este año, pues bueno, han puesto el típico árbol y también como novedad han puesto una noria. Se han gastado las perras de la noria, como dice María José. Bueno, la verdad que está muy bonita, muy bonita la luz, os la voy a enseñar aquí. Pero bueno, no hay tantas como otros años. Pero bueno, tampoco nos vamos a quejar. La luz está muy cara. La luz está muy cara, eso es. Así que nada, aquí os dejo el vídeo de luces. La luz está muy cara. La luz está muy cara. Pues nada, este ha sido el vídeo de hoy. Os iré subiendo más vídeos sobre la Navidad y tal. Ya no sé si aquí en Almería, si me subo al norte en vacaciones. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartir, comentar. Y bueno, os dejo aquí al lado también mi otro canal de bichos, Entomopatía con Jairo. Que si no lo conocéis, os invito a que lo visitéis, que ahí vais a aprender mucho de lo que es mi trabajo y de los bichitos. Adiós, amigos.